Tenemos presentación de, o mejor dicho, Adelante de Manuel Orbiler con Yo Soy la Disco, esto que formará parte de su nuevo álbum que verá la luz en este año 2023. ¿Y por qué Yo Soy la Disco? ¿Por qué sí? Porque, ¿viste? Él viene de Illa Curiacan de Valderrama, viene del palo del funk, del págalo de la disco. Y fíjate este tema, escuchá un poquito de esto, porque es disco puro, es hermoso lo que se viene. El estilismo, mire todo lo que es la escenografía, los lentes bien, los outfits bien disco. Me encanta, es el primer adelanto, entonces, de lo que se vendrá para este año de Emma, así que estamos muy ansiosos, porque también cuenta con un gran equipo de músicos, ¿no? Entre ellos, uno de los colaboradores de Prince, en su momento, estamos de Michael B. Nelson, en Los Vientos, él es trombonista, y se escucha y se destaca realmente todo lo que son los instrumentos de viento en estas composiciones y en estos nuevos temas de Emma, que pronto serán descubriendo cada vez más hasta llegar al álbum, ¿no? Estamos muy ansiosos. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien.